ahora sí vamos a iniciar el webinar buenos días a todos mi nombre es javier mosnac soy el director regional de altay para américa latina y caribe me acompaña el ingeniero felipe sarta es el manager regional de preventa para la misma región quiero darles a todos una cordial bienvenida a este webinar vemos una gran cantidad de gente registrada y participando lo cual nos gustaría agradecer sinceramente por la participación y por el interés en nuestras soluciones en este webinar expondremos los conceptos básicos de la tecnología en mi huma y mo enmarcándola en un proceso de evolución del estándar o de los estándares mencionaremos sus diferencias con la tecnología de su maimo y sus principales obviamente ventajas y beneficios si bien felipe va a explicar estos conceptos desde el punto de vista técnico para no aburrernos lo haremos en demasiada profundidad aquellos participantes que no sean técnicos bueno les pedimos disculpas anticipadas de todas maneras si bien tenemos previsto una sesión de preguntas y respuestas al final ustedes podrán interrumpir en cualquier momento bajo la plataforma haciendo consultas las cuales responderemos con gusto luego nos enfocaremos directamente en presentarles la nueva familia de productos a x 500 de altay sus modelos características las consideraciones de licenciamiento en las plataformas de gestión de altay y una revisión de aplicaciones típicas obviamente mostraremos las principales ventajas de esta nueva familia de productos respecto a productos del mismo segmento que poseen otros fabricantes bueno y ahora sí sin más preámbulo los dejo con el ingeniero felipe sarta gracias javier bueno buenos días entonces iniciamos la agenda de este webinar consta de seis puntos como lo mencionó javier empezando con la evolución del estándar hasta pues más ser el lanzamiento y anuncio de próximos lanzamientos ok hablando de la evolución del estándar 802 11 acá presentamos en este slide el proceso de evolución evolución desde el punto de vista del fabricante cualcom fabricante de chipsets acá entonces vemos que hablando ya del estándar 802 11 ac estuvo lo dividieron en dos partes en dos versiones o como lo llamaron waves el wave la versión inicial hacia 2014 2015 seguía siendo tecnología single user maimo y ya hacia mediados de 2015 2016 realmente esto pues hablando del estándar porque sabemos que en el mercado siempre toma un tiempo más el wave 2 para 2016 y 2017 y coincide con lo que con esta presentación y lanzamiento del producto que vamos a hacer entonces acá mostramos ese proceso de evolución del estándar desde la primera versión del 802 11 ac estamos en este del medio actualmente el mercado de wifi estará acá en el 802 11 ac web 2 donde introduce el concepto de multi user maimo pero solamente para el downlink eso significa que vendrá un próximo release que ya lo van a llamar es 802 11 ac y es un multi user maimo pero también para el uplink bueno acá es donde estamos vamos a presentar es para el downlink el multi user maimo ok y de ahí para abajo pues algunos otros avances que han estado en paralelo en el proceso de evolución del estándar 802.11 entonces así está hasta el momento ok continuando presentamos las diferencias entre el 802.11 ac en sus dos versiones como el 802.11 ac tuvo tantas nuevas funcionalidades lo dividieron en esas dos versiones para no hacer esperar el mercado pues sabemos que el mercado de wifi ha crecido mucho casi que ya hay más dispositivos wifi que habitantes en la tierra entonces fue importante dividirlo una característica común ambos operando en la banda de 5 gigahertz ya lo vamos a ver por qué con respecto a las velocidades la primera versión soportaba velocidades de hasta 1.3 gigas tal como lo hace el equipo Altaya 3 mientras que el Wave 2 ya nos va a permitir tener unas velocidades superiores estamos hablando de hasta 2.34 con respecto a la canalización en el Wave 2 también soporta 80 o también 80 más 80 o 160 megahertz es decir acá la portadora se va a permitir una portadora mayor realmente muy superior a como inició el wifi con 20 megahertz ya estamos aquí hablando de 160 otra diferencia del Wave 2 permite hasta 4 streams espaciales ok y quizás la principal diferencia es que soporta multi-user MIMO el concepto de MU-MIMO es decir MU-MIMO hace parte de un estándar 8211 AC Wave 2 o sea como tal el estándar es este 8211 AC Wave 2 entonces aquí están las principales diferencias ya hablando un poco de sus diferencias contra la versión anterior el 802.11 bueno pues además de soportar más streams espaciales que solamente funciona en la banda de 5 gigahertz vemos que el 8211 AC no está para 2.4 ok y con respecto a la modulación una modulación de 256 QAM entonces acá las principales características de la C en comparación con el 802.11 N que hoy en día es el que más se ha difundido en el mercado entonces la pregunta típica es por qué el AC solamente opera en 5 gigahertz seguramente la mayoría lo sabe pero para repasar un poco sabemos que en 2.4 el espectro está más limitado aquí en la parte superior vemos una portadora de 20 megahertz ht20 de high throughput y vemos una de 40 megahertz entonces imagínense que una de 80 simplemente o de 160 no no cabría acá en el en el espectro de 2.4 no hay forma de meter 160 o un 80 más 80 entonces esa es quizás la principal razón por la cual no soporte no está en en la banda de 2.4 gigahertz en la banda de 5 gigahertz como vemos en la parte inferior hay mucho más espectro de hecho acá esta portadora que está desde 40 vemos que tiene mucho mucho más espectro tanto así que sabemos que hoy en día hay operadores móviles que han sido interesados en esta banda de frecuencia ok entonces cuando hablamos de la banda de 5 gigahertz tenemos que tener en cuenta la disponibilidad en cada país por lo general en nuestra región utilizamos dominios de regulación de Estados Unidos la FCC o Europa con ETSI en general no hay tantas restricciones acá en Latinoamérica pero pues acá simplemente uno cuando va a hacer un despliegue se fija si la banda está disponible porque en algunos casos es utilizada para radares entonces hay que habilitar la funcionalidad de DFC vemos que el único rango de frecuencias que soportaría el 160 directo es este porque tiene un ancho espectral de 180 megahertz para los demás rangos tocaría utilizar un 80 más 80 es decir utilizar una parte de una otra parte de otra para conseguir los 160 megahertz entonces eso con respecto a la disponibilidad ya hablando de la multiplexación o lo que incorporó esto fue incorporado en el 802.11n el concepto de MIMO simplemente le decíamos MIMO hasta hace un tiempo ya hoy en día tengo que decirle single user MIMO la multiplexación espacial lo que permite es que utilizando por lo menos dos antenas podamos enviar al mismo dispositivo más de un stream espacial es decir cada una de las antenas acá vemos en el transmisor es capaz de enviarle una un stream al receptor eso hace que se aumente la capacidad la velocidad para cuando el receptor soporta también esa misma cantidad de streams sabemos que la mayoría de los smartphones soportan solo un stream espacial eso significa que en esos casos va a estar acotado a la capacidad máxima del receptor y si se llegara a enviar otro stream sería simplemente para aumentar el SNR para intentar aumentar esa relación de señal a ruido pero bueno resumen un poco hasta el SU MIMO esta era la multiplexación espacial todos los streams irían acá en este caso a un dispositivo a la vez el aumento de los streams espaciales o el con los siglas SS dijimos que permite aumentar la capacidad aumenta el throughput porque se aumenta el data rate entonces acá en este slide mostramos simplemente bueno acá en la segunda columna vemos los streams espaciales vemos que acá está para un stream espacial entonces con determinadas velocidades y ya luego con dos streams espaciales eso significa que en la media que le enviamos y el receptor sea capaz de leer más streams espaciales va a aumentar la data red acá para el ejemplo tomamos estos índices de 8 para un stream y para dos streams espaciales lo que conocemos como el mcs index hablando del color azul celeste que corresponde a el estándar 811 ac que es del cual estamos hablando en este webinar entonces simplemente recordemos estos valores para para un ejemplo que vamos a mostrar más adelante entonces este valor de 351 y 700 megabits por segundo de data red ok entonces acá continuamos ese acceso al medio hasta el SU MIMO se daba por una través utilizando una técnica de acceso al medio que es conocido como CSMACA o prevención de colisión básicamente lo que permite es que se eviten colisiones y la forma en que lo hace es censando si el canal está disponible y si no está disponible espera un tiempo de backup aleatorio entonces significa que si hay un usuario transmitiendo el otro tiene que esperar por un tiempo aleatorio hasta que se dé cuenta que ya el canal está libre después de que verifica que el canal está disponible transmite los datos y ahí termina su proceso de transmisión pero esto ocurre para cada uno de los usuarios wifi en SU MIMO un usuario a la vez esto porque está basado en la técnica de acceso al medio LBT de escuchar antes de hablar y es capaz de censar hasta menos 82 incluso como vemos en los catálogos de Altai hasta menos 90 decibeles de BMS de señal entonces es capaz de escuchar señales que están incluso muy alejadas ok ah perfecto entonces acá hacemos ya la introducción a la tecnología multi-user MIMO que hace parte del 811 webto entonces básicamente lo que hace es tener la capacidad de enviar un stream a cada uno de los clientes es decir ya no un solo usuario hablando a la vez sino la capacidad de enviarle una conexión a más de un dispositivo entonces por eso multi-user MIMO acá lo vemos en este slide el transmisor es un MIMO 2x2 con dos streams espaciales hay dos receptores que son uno por uno en realidad es la mayoría de los dispositivos móviles smartphones es más casi todo dispositivo incluso laptops viene preconfigurado para soportar un stream espacial entonces con base a eso es que el multi-user MIMO es capaz de conectar varios dispositivos en este caso un 2x2 con dos streams espaciales es capaz de conectar a dos usuarios uno por uno ok y a cada uno pues le está enviando su transmisión en este slide vemos un poco mejor en que mejora ese el hecho de transmitir a varios usuarios a la vez entonces en una red es un MIMO como está en la parte superior para 4 clientes wifi smartphones la mayoría son de un stream espacial cada uno de los clientes se conecta en un slot de tiempo acá vamos aquí vemos que transmite el cliente 1 luego el 2 hasta el 4 pero en ese MIMO transmite uno a la vez entonces que ocurre con el multi-user MIMO se crean grupos en este caso como es un multi-user MIMO de 2x2 conecta dos dispositivos cliente 1 y cliente 2 y luego cliente 3 y cliente 4 al mismo tiempo eso que significa que tienen tiempo libre para conectar otros clientes wifi incluso clientes que sean de modulación baja porque como no se está compartiendo el tiempo en el aire va a tener más tiempo libre incluso para soportar clientes legacy que tienen un bajo data red entonces este es uno de los beneficios del multi-user MIMO a permitir atender más clientes o tener más tiempo disponible para atender clientes en el downlink como vemos el multi-user MIMO por el momento solo es en downlink hablando de capacidad entonces si hubiesen dos usuarios modulando AMCS 8 con stream espacial entonces en una red de CU MIMO ellos compartirían esa capacidad entonces aquí vemos que se le reduciría como a la mitad mientras que si tienen la capacidad de estar en una red multi-user MIMO van a tener una mayor capacidad porque pueden utilizar esos dos streams espaciales el access point es capaz de enviarle a cada uno de esos dos usuarios a la vez con toda la capacidad del access point entonces no solo va a tener más tiempo en el aire sino que los clientes van a tener una mayor capacidad en otras palabras los access point single user MIMO pues lo que hacen es que conectan un usuario a la vez los otros esperan por supuesto esto es casi imperceptible uno en la práctica esto solamente lo nota con aplicaciones en tiempo real con IP de cámaras o con muchos usuarios del resto es casi imperceptible no significa que el multi-user MIMO va a ser lo único que se va a utilizar en adelante el single user MIMO va a seguir presente pero al utilizar el multi-user MIMO varios usuarios van a tener la capacidad de hablar al mismo tiempo entonces hay aplicaciones en las que sería muy apropiado disponer de un equipo de estos usuarios acá estamos asumiendo que todos los usuarios son de un stream espacial si fueran de dos bueno ahí ya si conecta solo uno ok entonces cuáles son las ventajas del multi-user MIMO un mayor throughput con una menor latencia porque no se está compartiendo el tiempo en el aire permite conectar múltiples usuarios hay un mayor tráfico en la red porque lo mismo hay un mayor throughput menos latencia más disponibilidad para conectar otros usuarios no se está compartiendo ese tiempo en el aire las redes están más libres incluso para clientes legacy y algo muy importante para todos los que se conectan con un smartphone que sabemos que el dolor de cabeza que se le acaba a uno la batería entonces al tener que esperar menos tiempo para poder transmitir la batería se va a gastar menos entonces es una ventaja muy importante del MIMO un ahorro en la batería del equipo cliente porque va a tener que esperar menos tiempo ok ah hablando de el lanzamiento directamente de nuevos productos entonces acá estamos introduciendo la nueva serie AX500 Altai AX500 posicionada en la micro cobertura de Altai sabemos que Altai maneja tres gamas de cobertura este equipo lo lo posicionamos en el micro celda el rango en micro celda donde están los A2 donde están los A3 ese es su su posicionamiento entonces es un rango medio de cobertura ok eh hablando un poco de la evolución de los productos Altai hasta este lanzamiento eh recordemos que bueno teníamos los equipos ABG hasta no antes del 2014 hacia 2014 eh aproximadamente eh estuvo el primer producto 811 N de gran cobertura aquí pues ya tenía el concepto de MIMO porque el N venía con MIMO hacia el 2015 tuvimos el primer equipo AC del primer release del del 811 AC del web1 es un equipo single user MIMO 3x3 con 3 streams espaciales es la familia A3 hoy en día lo que estamos lanzando es un equipo multi user MIMO de 2x2 con 2 streams espaciales eh es toda una familia de equipos es decir no es solo un producto sino es toda una familia de equipos y eh son equipos outdoor eh sabemos que Altai es líder en el mercado en soluciones outdoor entonces de acuerdo con eso en los primeros productos normalmente que se lanza Altai son outdoor pero aquí como vemos un poco más a la derecha en los siguientes lanzamientos que vamos a tener está el primer producto 811 AC de web2 indoor se va a llamar el ix700 va a ser un MIMO 4x4 ok entonces esta ha sido la evolución hasta llegar a esta nueva serie de productos AX500 eh la familia AX500 outdoor eh trae dentro de su diseño Smart Antena es decir eh maneja el mismo concepto que en ese sentido que una 8 de una antena inteligente viene disponible en tres versiones tres modelos para el AX500X sabemos que el AX en Altai es de antena externa es conectorizado el S de antena integrada 120 grados y el T una antena omnidireccional embebida son equipos IP68 entonces también es algo nuevo son equipos muy robustos eh no solamente en su diseño eh es decir no solamente en la conexión sino también en las condiciones ambientales o rangos de temperatura ah son equipos dual band eh y bueno como hablamos el AC solamente está en 5 GHz el 2.4 pues también trae unas mejoras también trae Smart Antena pero ya ahí sabemos que la AC es solo en 5 GHz los diferenciadores de la serie AX500 además del multi-user MIMO de antenas adaptativas es que eh mantienen la tecnología Airfire y Altai entonces si al MU-MIMO le sumamos ahora una optimización de throughput por Airfire el rendimiento va a ser muy superior eh es soportado por las diferentes plataformas de gestión eh actuales como el Altai Care en la nube o en servidor local el nuevo equipo eh controlador que va a lanzar Altai el Altai Gate ok entonces eso hace parte de los diferenciadores ah hablando un poco de la Smart Antena acá vemos dos ejemplos para el omnidireccional en la izquierda y el sectorial en la derecha entonces vemos que tiene múltiples antenas un arreglo de antenas sabemos que eso es usual en Altai eh y utilizando los algoritmos de mitigación adaptativa interferencia le permite llegar más lejos pero es algo como siempre lo ha hecho Altai manejar una gran cobertura acá el reto fue mayor porque es una portadora mayor estamos hablando cada vez de mayores capacidades entonces el reto y el diferenciador Altai es llevar esas grandes portadoras a gran velocidad a mayor distancia ok ah aquí vemos un poco del Smart Antena en acción entonces acá está adaptándose identificando la orientación en tiempo real del cliente eso le permite mejorar la conexión en ese sentido y esto es característico de un equipo carrier class una solución wifi muy robusta que va a generar menos interferencia incluso a clientes y a pez vecinos eso significa que no solo conecta más los usuarios sino también contamina menos el espectro una de las ventajas que tiene la familia X500 es su polarización dual lo cual le permite conectar mejor un usuario independientemente de la posición de la antena del receptor entonces bien sea que esté vertical o horizontal va a tener la capacidad de recibir mejor esa señal y reconstruirla para mejorar el rendimiento bueno la tecnología RFI ya la hemos hablado anteriormente en otros cursos y webinars sabemos que es una optimización de throughput por un control de tiempo en el aire lo cual puede mejorar hasta tres veces el desempeño entonces es muy importante para cuando tenemos clientes sobre todo clientes de bajo data red poder administrar ese tiempo en el aire las opciones de despliegue del AX500 son bueno es flexible en ese sentido porque puede conectarse a un Altai Care en la nube al Altai Care on premises en un servidor local y bueno conectado al nuevo Altai Gate vamos a estar hablando en los próximos lanzamientos entonces todas las opciones de despliegue de Altai las soporta con respecto al consumo de créditos de Altai Care al posicionarse igual que los equipos de rango medio outdoor consumen la misma cantidad de créditos que una 3EI ok entonces eso con respecto al Altai Care Cloud son 8 créditos por día y para el on premises servidor local serían 8 NS entonces acá para poder hacer los cálculos de las licencias sabemos que el on premises es un licenciamiento vitalicio a diferencia del Altai Care Cloud es un consumo de créditos por día hablando del posicionamiento con respecto a los competidores además del Smart Antena sabemos que Altai ha logrado llevar ese concepto Smart Antena a lo outdoor y garantizar una gran cobertura generando patrones direccionales que hacen que la señal sea de una mayor calidad reduciendo interferencia entonces pues Altai es líder en ese segmento con respecto ya al rendimiento de la señal de radiofrecuencia pues los equipos de esta familia también manejan una buena potencia de transmisión por supuesto basado en los estándares con base a los estándares internacionales no se excede la potencia pero si tenemos la capacidad de utilizar la máxima potencia permitida eso nos va a permitir tener una mínima cantidad de equipos por kilómetro cuadrado reduciendo los costos de implementación y la durabilidad es un equipo IP68 eso significa que va a soportar condiciones extremas de operación justamente en línea con el mercado al que Altai le apunta soluciones Wi-Fi donde el cliente es más exigente ok eso frente a los competidores hablando un poco de los casos de aplicación bueno aquí los casos de aplicación por supuesto que pueden ser todos porque es un equipo de rango medio que sabemos que se puede utilizar en lugares públicos muchos de los proyectos de gobierno utilizan despliegues Wi-Fi en parques en plazas en muchos casos se ha solicitado antena omnidireccional en las dos bandas entonces es muy apropiado para esos lugares públicos para universidades los equipos que son sectoriales para brindar una mayor capacidad de conexión en bodegas sabemos que en las bodegas es muy importante utilizar una smart antena porque hay bloqueo de señal por los racks donde están los productos y para los operadores los hotspots Wi-Fi públicos que implementan para aumentar la aumentar el número de conexiones incluso de clientes que no son de su base de datos es decir todo lo que es venta de acceso por tarjetas crash card ok y en Smart Cities bueno pues es un equipo que tiene una gran cobertura nos va a permitir ir a hacer implementaciones de internet las cosas conectar múltiples usuarios a la vez para videovigilancia pues es muy apropiado porque tenemos la capacidad de de conectar a más de un dispositivo a la vez eso es muy importante para aplicaciones en tiempo real tales como voz IP o o soluciones de CCTV entonces eh las aplicaciones son muy variadas acá mostramos sólo algunos ejemplos el equipo AX500 instalado en un parque con cobertura omnidireccional en las dos bandas dando cobertura en 2, 4 y 5 GHz este es un requerimiento muy común en todos los proyectos de gobierno en nuestra región y un equipo como el AX500T dando una cobertura omnidireccional lo mismo en 2, 4 y 5 GHz con sus antenas embebidas acá mostramos el equipo sectorial conectando un equipo AX500 que puede ser un S por ejemplo o cualquiera de los otros eh y conectando al mismo tiempo un equipo C1 AN entonces la cobertura es flexible le puede al AX500X le podemos conectar cualquier antena entonces bien sea direccional incluso o antenas omnidireccionales mientras que ya los otros con antena integrada bien sea para enfocarse en una sola dirección o para una cobertura omnidireccional entonces hasta el momento lo que hemos hecho es demostrar la evolución del estándar pasando por el AVG el N que incorporó el concepto de MIMO hoy en día SU MIMO hasta llegar al AC Wave 2 donde está la tecnología multi-user MIMO y acá el producto de Altai o la familia del producto de Altai es la familia AX500 y la próxima IX700 eh con múltiples eh opciones de implementación en realidad es muy variado eh dentro del rango medio de de cobertura la disponibilidad del equipo seguramente eh es una de las preguntas vamos a empezar a leer pero algunas de las preguntas hay bastantes pero pero vamos a leer algunas el equipo bueno una de las preguntas que veo es si el equipo AX500 va a sustituir a los A2 y los A3 la respuesta es no el equipo AX500 no va a sustituir hay varias razones por las cuales no va a pasar por un lado hasta que el mercado se adapte 100% a la tecnología multi-user MIMO es más el MUMIMO en el AppLink todavía no está disponible entonces al MUMIMO todavía le falta un desarrollo en ese sentido eh esa es una de las razones otra de las razones es que el 800-211-AC solamente está en 5 GHz entonces en 2.4 simplemente los equipos pensados A3 siguen siendo completamente funcionales no a reemplazo hay aplicaciones en las cuales los equipos A2 son muy apropiados porque o los mismos A3 son muy apropiados por su diseño antena el equipo A3I tiene unos 12-13 de ganancia es un equipo de gran cobertura el A2 es un equipo muy competitivo en precios también eh bueno en realidad el plan de Altai no es sustituirlos ok eh algunas otras de las preguntas ok con respecto a la disponibilidad disponibilidad de muestras va a estar va a estar va a ser en agosto para eso se pueden poner en contacto directamente con con su mayorista o eh y muestras y bueno ya equipos comerciales o es decir ya disponibles para octubre en ahorita Javier nos va a complementar un poco en esta parte bueno no sé Javier si quieres de una vez no no básicamente mencionar lo mismo las muestras la idea es que los productos se puedan probar y mostrar como están disponibles en agosto y bueno comercialmente tener productos ya disponibles para la venta en octubre no sé bueno mencionaste los rangos el rango de equipo son equipos de gama media digamos entonces está desde el punto de vista de precios en un rango similar a los a los a 13 tal vez un poquito un poquito más arriba muy poco pero básicamente para que entienda cuál es el posicionamiento del producto no la idea como dijo Felipe no es reemplazar no es que esto va a echar hacia por tierra digamos los equipos que tenemos actualmente sino que para ciertas aplicaciones no nos olvidemos que esto es la gran ventaja de estos equipos está en la banda de 5 GHz entonces donde se requiera aumentar la capacidad en el rango de 5 GHz este es el producto pero no nos olvidemos que los productos a 13i los a 2 tienen una muy buena relación precio performance y sobre todo se utiliza muchísimo lo que es banda de 2.4 además de utilizar la banda de 5 obviamente bueno básicamente eso no sé si hay alguna pregunta más la verdad es que hay bastantes preguntas vamos a contestar más y las demás pues se las podemos aclarar por correo ok con respecto al precio es una de las preguntas a ver en qué rango de precio va a estar bueno es lo que lo que decía recién es el rango de precio muy similar a la 3 a la línea 3 a Odor pues los equipos a la 13i básicamente dependiendo del modelo porque bueno en el caso de los A3 perdón los AX500S y T que ya vienen con la antena smart integrada van a tener un precio un poquito más alto que la la X500X que es el de el conectorizado pero más o menos para que se den una exactamente yo estos días les voy a pasar la lista pero digamos básicamente para que tengan una relación de precio va a estar no va a estar en el rango de precio de la 8 ni en el rango de precio de los C1 C2 va a estar en el rango medio tal vez van a ser los más tope de línea de la gama media de productos de Altai que son lo que llamamos micro cobertura repasando la gama baja son lo que llamamos pico cobertura o pequeña cobertura gama media de A2 y A3 en este caso la X500 lo que llamamos micro cobertura en diferencia a pesar que es una cobertura grande digamos pero es en diferencia con el de macro cobertura que es la serie 8 digamos que otros competidores no tienen más o menos para que tengan una idea ese es el rango vamos a estar en ese rango de precio los que ya tengan la lista disponible sí correcto otra pregunta Felipe sí entonces hay otra pregunta es de si tenemos ya un draft del catálogo sí el catálogo se los podemos compartir incluso acá seguramente lo están viendo verdad este es el catálogo en el catálogo se van a incluir directamente los tres equipos el ST y el X una de las preguntas también era cuál es el rango aquí están los rangos de cobertura entonces bueno mostramos el rango y los data reds máximos la X500 sectorial va a tener una cobertura de hasta un kilómetro con línea de vista en espacio abierto ok ya los X el X bueno va a depender de la antena que utilicemos de las antenas que bueno puede soportar cualquiera de las antenas que ustedes ya conocen de Altai son conectores N hembra ok entonces pues en ese sentido ya pueden utilizar alguna de las otras antenas de Altai sí ok entonces bueno vamos a ver alguna otra sí perdón es importante destacar que que al nivel de precios que tienen los productos que son muy similares al mismo segmento de productos de otros competidores lo van a ver eh las ganancias de antena de los productos de la X500 específicamente eh es superior en un 100% en alguna en alguna de la banda en un 50% en la otra banda respecto de los estos competidores lo cual hace que tengamos una mejor relación de cobertura minimizando la cantidad de equipos por área eso digamos en un proyecto global hace que digamos el el precio sea más económico de la solución completa correcto sí bueno un par de preguntas más eh bueno algunas de las preguntas es con respecto a a Altai Gate por lo que estaba en uno de los slides anteriores de hecho bueno eso eso lo vamos a mostrar acá en en los próximos lanzamientos eh dentro de los próximos lanzamientos tenemos entonces el ix700 un equipo indoor multi-user MIMO 444 eh ok el equipo C1NI es un equipo CP industrial es muy apropiado para esas aplicaciones que manejan eh estándar de Profinet sabemos que es para automatización es un equipo que se va a poder instalar en rieles de los típicos que se encuentran en soluciones de automatización y el Altai Gate nuestra controladora inalámbrica tipo appliance también va a estar dentro de los próximos lanzamientos muy próximos de hecho en pocos días vamos a enviar la invitación para para ese webinar de Altai Gate si bien digamos este el Altai Care también tiene funciones de control y el manejo de usuario etcétera muchos de los clientes han solicitado tener una o requieren por preferencia tener una appliance y esta sería la solución que estaríamos presentando en cuanto al C1NI es una versión para los que ya conocen la versión de C1XN que es la versión conectorizada del C1N es similar con un housing metálico y con características de conector de alimentación etcétera más apropiado para los entornos industriales como puede ser puertos o fábricas etcétera ese es la posicionamiento si correcto con esto se complementa ya totalmente el portafolio de Altai y el Altai Care aunque pues bueno ya se hizo el lanzamiento ya lo que vamos a ver nuevo en el Altai Care es la posibilidad de descargar los reportes en formato CSV para poder hacer data analytics es una de las funcionalidades que también vamos a estar anunciando próximamente en el Altai Care ok entonces vamos a ver algún par de preguntas más ok momento ah bueno esto también es con respecto a disponibilidad es POE si es un equipo que también es POE también hace su portal conexión a a a un switch hay una pregunta que dice que si River o Boca bueno listo como River en mi casa bueno entonces ya por tiempo de acuerdo a lo que habíamos anunciado vamos a terminar se pueden poner en contacto con nosotros con la carátula por favor la primera el primer slide ah ok el primero bueno aquí también ah bueno vamos a ir al al primero bueno y mientras tanto de pronto nos da tiempo de contestar un una pregunta no se si se ve ahí el ahí están los contactos obviamente mucha de la gente que está registrada y está participando del webinar nos conoce a los que no están las las direcciones de mail para hacer consultas Felipe les va a estar enviando obviamente la la presentación eh el catálogo que por ahí solicitaron y si hay preguntas adicionales bueno bienvenidas trataremos de responder lo más rápido posible eh y bueno no se si había una pregunta más decía Felipe eh no no en realidad son similares a lo que ya se ha hablado eh y un poco de los próximos productos pero bueno eso lo vamos a anunciar en el próximo si iremos anunciando en en las próximas eh semanas este una eh un webinar respecto de los productos que acabamos de mencionar este tanto el gateway como los 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 C1 NI eh para que tengan información y las indicaciones características etcétera eh no sé si no hay más preguntas eh no pues hay una última que pregunta sobre qué chipsets utiliza bueno Altai está utilizando Qualcomm entonces básicamente la lo que mencionó Felipe en uno de los slides era justamente eh la tabla de evolución de Qualcomm nosotros estamos basados en chipset de Qualcomm con lo cual digamos eh está hecho ex profesor también para que vean cómo evoluciona Altai de acuerdo a las evoluciones de los de los estándares y de los chipset disponibles eh eh digamos en esta en esta marca eh bueno básicamente ok bueno entonces muchas gracias a todos por asistir eh este webinar lo vamos también a subir al canal de Altai así que después si no lo pudieron ver todo ahí lo van a poder ver y si requieren la presentación también se las podemos compartir muchas gracias a todos y que tengan feliz día bueno bueno muchísimas gracias por la presencia solo mencionarles que bueno tuvimos una asistencia que superó por demás nuestras expectativas así que les agradecemos eh sinceramente la presencia y el tiempo eh y a a a a a a a Gracias.